estás con el capo este es un videíto que hace años me lo viene pidiendo la gente años la colección de vinilos del capo esta es una sección nada más después tengo dos secciones más voy a ver viste lo que el vídeo lo iba a hacer tipo sentado hablando pero me di cuenta que iba a tardar demasiado tiempo voy a ir comentando voy a ir pasando ahora tenés a poby acá acá tengo no quiero mostrar mucho porque hay cosas que no hice un boxing todavía y medio que su spoiler viste acá esto como ya lo hice es ahí están los los demás maxi lo de batman pero eso ya lo hice un boxing pero bueno arranquemos tengo que la gente viene pidiendo vídeos relacionados con la audiophilia y la música entonces no viste tengo que subir cada tanto algo de esto para variar también el canal y también para cumplir con muchos seguidores que sólo de música viste pero bueno este ya hice un boxer el pure mccarney esta es la colección de paul una de las más nuevas que salió esté muy grosa cacho de cajota que trae varios discos pero eso ya hice un boxing si lo quieren ver ahí está seguimos pasando tenés otro de poby está todo desordenado esto no está en orden ni por artista yo voy mostrando más o menos pero y voy a ir comentando de los álbumes también flowers in the dirt muy grosso este álbum todo el fin de los 80 este también tengo el unboxing estas son las remasterizaciones es que ahí tiene el cosito del archivo tenés en las carrozas de fuego de la película de evangelis no está muy bueno es tenerlo hay muchos no se escuché todavía pero esto los compré es que tiene este cosito acá los compré así en oferta un dólar dos dólares viste así que este después de éste viene el disco más grosso de la colección ricky martín este dijo lo compré para hacer el vídeo en joda viste en ajeno está dirigir de la gente se me sabe que me gustaba de verdad no esto es una joda viste para para el videíto que hice de los auriculares son y viste como que el chabón está escuchando los voy a ir apoyando si puedo mostrar bien ves ahí tenés tu ring y este a ver no que se van a hacer ver mejor los tengo y esto también hizo un boxer ya estos son los hijos de solita solista de ring y voy a ir pasando esto todavía no lo escuché mucho así no más viste este es en el más grosso de ringo se llama ringo nada más creo que es el 74 porque los otros beatles medio que lo ayudaron al chabón we are the world este es el de es como viste todos artistas regros de los 80 se juntaron para hacer para los que no saben no se juntaron para hacer una canción viste para donar vista áfrica está bueno te trae viste una selección de mis los artistas que participaron hay un par de temas de los chabones disculpen si no muestro la parte de atrás del disco persona está todo el día viste simon and girl funko greatest hits este es uno de los dos más famosos de los 70 no sé si viste todo lo que es vinilo obviamente estás hablando música los 70 80 que es cuando los vinilos estaban no después ya en los 90 el fin de los 80 y los 90 ya empezó el tema del cd pero este es uno de los dos más famosos que hay muy grosa recopilación tiene muchos temas conocidos tipos son temas de películas viste randy newman sail the way este es una obra maestra este disco es el primer disco grosso de randy de los 70 también muy buenos pianos si te gustan los que randy newman es un compositor de películas ahora pero sigue sacando discos viste de cantante chano es un pianista compositor todo piano orquesta está muy bueno así te gusta esa onda viste pues tenés rat steward muy grosor es un es un disco ochentero este no no todavía no escuché los grandes éxitos de rod creo que esa es todo lo que es 70 los éxitos de los 70 si mal no recuerdo más de rod es que este disco creo que es el 78 la época disco viste el chabón está bueno tiene do you think i'm sexy que es el tema más conocido este es todo setentero también de rod footloose en fancy free esta es seaware sabe el tema este otro más rod estos viste los conseguí re baratos compré más every picture tells a story este es un disco de los 70 también otro de los 70 estos son los primeros discos de rod este acá tenemos videos rock'n'roll music estos son todos los temitas todos temitas rápidos de los vitos ya hice el un baxter de esto viste revolver ya lo tengo pero hay una copia barata ley masa estuve a punto de sortearlo este viste este disco pero el tema fue que está complicado este el tema el envío se puede hacer mierda viste beatles 4 estas son las versiones americanas viste de los discos que me dice en 1960 es el original ves acá 19 60 y pico pero es el original es viejísimo esto es el cuarto disco que salió en eeuu ves que es de capito que es el que distribuyó en eeuu powie este dijo a mí me copa porque son es como que te trae remakes de tema de los beatles es es de los de los ochenta este disco pero te remakes de temas de los beatles que cantó porque canta paul el remake de algunos de sus temas de solista de los 70 y eso yo y temitas nuevos y el tema no more lonely nights es el tema conocido de este disco está muy bueno qué más acá esto es todo de powie pero seguimos tuve que ponerlos acá los discos porque se me estaban cayendo a la mierda pipas de la paz esto yo tengo los las ediciones de archivos viste vamos a las remasterizadas en cd y estos son los no son las reediciones son las ediciones originales de los 80 london town todos los conseguí re baratos wings up the speed of sound todas las versiones originales no son las remasterizadas la elo esta es la electric life orchestra el primer disco de los 80 que sacaron los chabones muy grosso este disco la elo es una de mis bandas preferidas la recomiendo más si te gustan los beatles después discovery este también otro álbum zarpado este es la época disco tienen el temita last train to london que es como el más conocido y temita medio disco pero después el álbum es todo bien rock pop muy grosso creo que es uno lo que tienen los temas más conocidos por así decirlo este también este es face the music muy grosso este disco de la elo también muy grosso esta banda todo es mezcla rock con con sinfónico viste orquesta vamos a billy capo the nylon curtain del 82 este 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 está bueno este dijito como como álbum viste bastante quizás no es el mejor pero tiene un par de temas grosos viste buenísimo y también es otro de mis artistas preferidos que es pianista el loco sonido viste bien new york y no shanky el loco 6 6 6 muy grosso este álbum es el que le siguió a the stranger que es una es el disco más famoso de él y una obra maestra este está bueno, trae honestidad son unas baladas conocidas de Billy ¿qué más? Huey Lewis and the News este es el Sports, creo que es uno de los discos más famosos de ellos que trae un montón de temas conocidos Huey Lewis and the News son los que hicieron la música de Volver al Futuro para los que no saben The Power of Love, Back in Time todos esos temitas de Volver al Futuro y ¿cómo se llama? muy grosso este disco, tiene la mayoría de los temas conocidos, Super Time otra banda muy grosa, el disco más conocido de ellos que es Breakfast in America Toto, otra de mis bandas preferidas, muy grosa músicos re grosos son este no es uno de sus discos más conocidos, lo compré porque está en ofertita ¿qué más? tenemos Eric Carman este chabón tiene muy buenas baladas el loco, viste, la tiene temita pianito está muy bueno el tema más conocido es All By Myself pero no está en este disco pero es el tema más conocido del chabón Lionel, no podés también Kensler este es uno de los discos también famosos de él este Lionel Richie viste, era la competencia medio de Mike en ese momento este chabón Gino Vanelli tiene un par de temas conocidos pero está muy bueno viste, lo compré I Just Wanna Stop ese es el tema más conocido del lo compré trae el temita eso está en Genesis este disco no sé cómo se llama a ver si dice Trae That's All Mama Ilegal Alien no, está bueno Sir Wars la música es Sir Wars muy groso no hay mucho que decir Julian Lennon Balot ese es el disco más famoso de él que trae el tema Balot es el más conocido George Benson este es un chabón que principalmente era un artista de jazz este y después se volvió más pop el loco tiene muy buenos temas viste así que compré compré y sé porque me tiene esa Elton un disco en vivo que hizo en el 70 uno de los primeros que sacó en vivo está el loco solo con el baterista y creo que el bajista nada más no sé está tipo re poquito es bien simple viste pero está bueno este disco es el loco de joven partiendo otro Gino Vanelli ni idea este no lo escuché todavía Dirty Dancing este es obviamente el de la película ¿no? de los 80 que trae el tema este que es reconocido se llama I had the time of my life she's like the wind es el tema famoso de Patrick Swayze ¿no? Bert Becker acá ya empezó esto es medio antigo medio viejo pero este es un compositor muy grosso pero bueno esto ya está saliendo de la época de los 60 no sé Elm John Greatest Hits volumen 3 que abarca el 79 hasta el 87 Elton viste a mí en una época de mi copada porque o sea todo lo que es pianista viste es uno de los más famosos él y Billy Joel después diría Randy viste pero ellos estos son más famosos este es uno de los primeros discos de Elton muy grosos si te gusta la onda barroca así bien como topiano orquesta prácticamente muy bueno te trae Your Song la canción conocida está viejito este Elton este es Breaking Heart un álbum de los 80 de Elton este no tiene ningún tema así conocido creo que Sad Songs nada más trae Don't Shoot Me a Money de Player este es uno de los grosos de los 70 de Elton muy groso acá trae este ¿cómo se llama? este Croco del Rock ¿no? es el tema conocido acá y después tenés ¡eh! se están chapando Friends esta es una música para una película que hizo el loco está muy bueno todos los temitas tranqui Superman ¿qué carajo es este? ¿no es Ernesto? este es tipo un audio mira tres discos es tipo viste que antes en la radio hacían shows detrás de los tres no hay mucho para mostrar pero es como el radio show de Superman tipo lo compré porque me pareció re piola a ver si se vio ahí está ¿ves? sí de Superman radio show ahí dice muy loco esto la dimasa todavía no lo escuché pero viste con el tema vinilazo vengo re atrasado tengo muchos viste pendientes y acá tengo la cajita de Alien Wears que ahí es es la polla vinilos así que bueno gente esta fue la primera sección acá tenés esto el bardo ahora ahora pasamos a la segunda sección o quizás haga una segunda parte así que sí pues ya va 15 minutos así que bueno gente esto es más o menos la primera parte de la colección del capo espero que les haya gustado parece ser bien una segunda parte listo capos no se la toquen mucho